Música Bienvenidos a CEPTV Hoy día vamos a conversar sobre salud que es uno de los problemas que más preocupa a los chilenos según la propia encuesta del CEP Tres de cada cuatro chilenos se atienden en el sistema de salud pública y sus niveles de satisfacción con él son bastante bajos Por eso el CEP ha estado trabajando en una propuesta de modernización y fortalecimiento de los prestadores estatales de salud sobre la cual vamos a conversar hoy día con Carolina Velasco que es una de las investigadoras a cargo del tema Bienvenida Carolina ¿Cuál es la forma en que se aproximaron al tema de los prestadores de salud? Primero me gustaría comentar que es un trabajo realizado en conjunto por dos instituciones el Centro de Estudios Públicos donde trabajamos nosotros por supuesto y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile Estas dos instituciones comparten su interés por supuesto por las políticas públicas y en este caso nos unió o nos reunió el interés por la salud pública o por resolver los problemas en este caso específico de los prestadores de salud estatales hay una insatisfacción mayor por los usuarios de los servicios de salud estatales vimos nosotros también que había una deuda que ha ido creciendo bueno, sube, baja, pero en general hay deuda ¿Deuda de los hospitales? de los hospitales, deuda hospitalaria de las listas de espera FONAS atiende a tres cuartos de la población muchos de ellos en los prestadores estatales y además vimos que había un problema de alta rotación de cargos políticos por lo tanto pensamos que ahí había un espacio para trabajar en conjunto nos tocó ver, por ejemplo, los directores aquí tienes el sistema de alta dirección pública para elegir a las principales autoridades en salud directores de servicios, directores de hospitales sin embargo, considerando que existe ese sistema o que participan del sistema de alta dirección pública así todo, en los dos últimos cambios de gobierno vimos que en promedio nueve de cada diez de los ocupantes de ese cargo salió o sea, cada uno que llega tiene que volver a de alguna manera aprender cómo funciona todo el sistema Exacto, ese fue uno de los temas que nos motivó creemos que hay un espacio para un trabajo más técnico dividimos, de hecho, el análisis en tres grandes temas uno fue rectoría y gobernanza es decir, las entidades a cargo del sistema cómo se organizan tema dos, financiamiento cómo se les paga a los hospitales, a los centros de salud y tema tres, modelo de atención cómo es la atención que reciben las personas el servicio, los servicios mismos entregados por médicos y por otros funcionarios O sea, usted está planteando una renovación integral del sistema de cómo funciona el sistema de salud, de la estructura Así es, de hecho, en el primer tema en rectoría y gobernanza dado que vimos ciertos estos problemas un poco nos motivó ver que había una especie de conflicto de interés del Ministerio principalmente con el tema prestador el Ministerio, cierto, debiera ser un ente rector para todo el país debería dictar políticas, evaluarlas y luego corregirlas o hacer los cambios necesarios sin embargo, al ser el dueño de una parte de los hospitales o centros de salud pierde objetividad creemos que ahí el Ministerio juega un rol de juez y parte que no es conveniente por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros proponemos ahí? principalmente es poder sacar del Ministerio la prestación de salud prestación de salud, entiéndase como otorgar los servicios en los consultorios las atenciones, las consultas y las hospitalizaciones en términos generales creemos que es importante que esos estén fuera del Ministerio y dirigidos por una entidad técnica principalmente que se preocupe de que los usuarios, cierto que los beneficiarios obtengan las prestaciones de salud que necesitan pero en el fondo lo que están haciendo es como rediseñar todo el sistema a partir de esta entidad que se extrae del Ministerio de Salud así es, mira como puedes ver acá en este cuadro lo que nosotros queremos mostrar es lo siguiente si tú ves el Ministerio está, cierto separado de esta nueva entidad que dirige la salud nosotros acá le pusimos Dirección Nacional de Salud pero puede tener otro nombre que va a ser una entidad técnica elegida a sus integrantes este directorio, cierto elegido de manera que se preserve su autonomía y también su que digamos que sea disociado de los tiempos políticos es decir, por ejemplo que sus integrantes duren 6 años y no 4 es decir, que tengan que ver que se preocupen finalmente técnicamente de la provisión de salud después lo que creemos es que ellos debieran ser quienes estén a cargo de nombrar a los servicios de salud o los directores de servicios de salud a quienes también proponemos que tengan un directorio por lo tanto esta nueva entidad sería quien determinara esos cargos de directores de los servicios de salud o quienes componen el directorio de los servicios de salud y a su vez ellos entonces a cargo de quienes dirigen los hospitales de esa manera entonces el Ministerio puede jugar un rol rector objetivo porque es otra entidad la que está dirigiendo los hospitales otra entidad la que está a cargo de la provisión de salud y el Ministerio entonces puede fortalecer su rol sobre todo de salud pública que también queda un poco relegado al estar a cargo de los hospitales lo cual claramente tiene mucha visibilidad y le quita le quita energía y le quita recursos es decirlo de esa manera Correcto Carola ¿y qué viabilidad se le ve a implementar un sistema como este? digamos tú decías que trabajó un grupo transversal en esta tarea mira yo pienso que porque otro de los otro de los cambios que estamos proponiendo tiene que ver con el financiamiento que también vemos que hoy día está es deficitario por varias razones principalmente porque no está fomentando una atención integral de las personas tú ves que se le paga de una forma a la atención primaria que no fomenta que se integre con la atención secundaria hoy día se paga un per cápita un monto por persona que debiera cubrir todas las atenciones de salud de las personas pero entre que no alcanza y entre que eso no está fomentando la resolución de problemas en el nivel primario que supuestamente el modelo de Chile está basado en poder resolver los problemas en su gran mayoría en el nivel de la atención primaria ocurre que entonces se deriva mucho a las personas ¿se las deriva dónde? a la atención de especialidad al nivel más complejo a los hospitales y los hospitales por eso entonces que se endeudan están saturados además exacto y no tienen recursos bueno también hay problemas de gestión importantes documentados en los hospitales producto de lo que ya conversábamos un poco de la administración que hay hoy día a cargo del ministerio pero principalmente lo que nosotros pensamos es que FONASA debiera cumplir un rol de asegurador más potente canalizando todos los recursos y pagando a los hospitales y a los servicios de atención primaria de una manera que permita integrar la atención donde la atención primaria no tenga el incentivo a derivar a los pacientes respecto a la viabilidad nosotros creemos dado la transversalidad de estos dos grupos que trabajaron teníamos ahí personas que quizás ideológicamente podían ser muy distintas pero que compartíamos este interés como te mencionaba y vimos que las soluciones también eran bastante compartidas o sea hay un entendimiento de que el que tengamos a los centros de salud estatales a cargo del ente político que es hoy día el ministerio no está brindando soluciones efectivas a las personas no está logrando avanzar en cuanto a la modernización del sector etcétera pero en general hay acuerdo de que debiéramos avanzar a una administración más técnica y pensando en el usuario centrada en el beneficiario centrada en la persona como lo hacen hoy los sistemas modernos de salud y eso significaría entonces sacarlo hoy día del ministerio muchas gracias Carolina y a ustedes los invitamos a revisar este informe en la página web del CEP www.cepchile.cl y nos vemos en una próxima oportunidad en una entrevista de CEP TV CEP TV www.cepchile.cl 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 www.cepchile.cl